Shakira está metida en problemas legales. Parece ser que sí, Ada. Luego de más de tres años de audiencia y desahogo de pruebas. Bueno, la cantante Shakira fue declarada culpable de fraude por, escuche, 18 millones de dólares. Y podría pasar hasta tres años en prisión sin derecho a fianza. Por lo que en las próximas 78 horas, Shakira va a tener que presentarse ante las autoridades en España. En caso de no hacerlo, podrían dictarle auto de formal prisión. Y este sería el mayor escándalo en la carrera de Shakira en lo que nosotros conocemos. Porque la verdad es que ella siempre ha tenido como una vida muy tranquila. Y esto desde el momento en que se inició hace tres años atrás nos sorprendió. Nos sorprendió muchísimo. Además de que ella es muy linda y bueno, no pareciera que quisiera hacer esto a propósito. En fin, las investigaciones dieron este resultado. Y el Ministerio Público Español sostiene que la cantante debió haber pagado los impuestos del dinero que generó entre 2012 y 2014 ya que vivía en España. Pero escuche, ella se defiende diciendo que sus visitas a España solo se debían a la relación sentimental que tenía con el jugador del Barcelona, Gerard Piqué. Y que fue hasta el 2015 cuando ella se mudó a España, que fue cuando tuvo a su segundo hijo. Bueno, esperemos que esto se resuelva para bien. Y que si tiene que pagar, pues que pague lo que sea y no vaya a presa para que pueda seguir creando musical. Gracias. 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 Gracias.